Amigos, ¿de qué importa? Hoy nos pusimos extremos y vamos a aprender un poquito de parkour. Síganme. Estoy con mi amigo, mi parce, José, que es atleta profesional de parkour. Antes que nada, cuéntame un poquito cómo definirías esta disciplina parkour. Si te lo definiera en una sola palabra, lo definiría como movimiento. Y creo que mucha gente tiene como un concepto muy diferente de esta disciplina y dicen que nada más van como a asaltar apartamentos o que está como vandalizado. ¿Qué me dices tú al respecto? Fíjate que será un estigma que se tenía hace algunos años, pero hemos trabajado muy duro justo en este tipo de plataformas, ¿no? Dándoles a entender que el parkour es una práctica muy importante y además de muy profesional. Hace algunos años, como tres añitos, el parkour entró a la gimnasia. Significa que el parkour ahora es una rama de la gimnasia y es muy probable que en algunos años podamos ver al parkour en unas olimpiadas. Y tengo otra preguntita. ¿Ustedes no dan cursos para esos amantes que quieren salir corriendo porque ahí viene el esposo y los va a cachar? Creo que sería la disciplina perfecta para huir del esposo, ¿o no? Claro, por supuesto. De hecho, yo soy coach y entreno a niños desde tempranas edades, pero mi coach entrena a adultos. Entonces, nos pueden mandar mensajitos en las redes sociales y con muchísimo gusto les enseñamos a hacer parkour. Y pues bueno, el parkour no es una disciplina nada más para hombres. Entonces, por supuesto, tenemos chavas y son, yo creo que hasta mejores. Oye, cuéntame cómo empezaste con esto del parkour. Pues yo empecé a trabajar como doble de acción hace como cinco años porque llevo toda mi vida dedicándome al deporte. Y ahí conocí a varios chicos que hacen parkour. Y pues me dijeron que tal vez debería intentar hacer parkour, que fuera con ellos a entrenar y me empezó a gustar cada vez más. Y obviamente empecé a mejorar y empecé a competir. Oye, José, yo tengo una duda, sí, muy importante. Dime. ¿Qué haces cuando se te calienta el tubo? Cuando se me calienta el tubo lo que tengo que hacer es echarle agua. ¡Ah! Bueno, eso fue todo, amigos, ¿de qué importa? Pero yo tengo una pregunta seria. Eduardo ya está acá. ¿Ustedes qué tan caliente aguantan el tubo? Gracias, Gabriel.